Hoy, viernes 26 de junio, tenemos nuevas noticias sobre todo lo que está pasando en la política y la regularización masiva, la regularización ya a papeles para todos ya, de la que tanto hemos estado hablando últimamente, y es que se han publicado nuevas noticias que Irene Montero, desde su Ministerio de Igualdad, ha dicho que va a estudiar la posibilidad de hacer una legalización para mujeres, pero ya hablaremos de eso, porque además Podemos, que trabaja junto al gobierno en este periodo y un puñado de partidos políticos, han pasado también una propuesta para legalizar a todos los migrantes que estén sin papeles en este momento en España. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal, bienvenidos nuevamente a mi canal y si aún no están suscritos, por favor, háganlo, activen esa campanita y estén pendientes de toda esta nueva información en tema de migrantes, todo lo que está pasando con la regularización ya, papeles para todos, cómo conseguir de pronto trabajo, generar ingresos y todos los temas importantes para las personas que estamos aquí viviendo en Barcelona y en España. Así es, nuevamente tenemos nueva información sobre todo esto de la regularización, cada vez parece que se suman más y más personas a todo este tema, pero nos sigue causando un poco de incertidumbre porque por un lado se habla de regularizar o legalizar a cierto tipo de personas y por el otro se habla de una regularización para todos. Irene Montero, ministra de Igualdad, ha dicho que va a estudiar esa posibilidad de legalizar a las mujeres migrantes que se encuentran en España en este momento porque después de toda la crisis del COVID se han dado cuenta que sí es una población vulnerable, pero que además ha funcionado muy bien y ha ayudado a toda España durante esta pandemia. ¿Por qué lo dice? Porque están hablando del gremio de las empleadas del hogar, sobre todo. Estas mujeres que han ayudado en hospitales, cuidando a ancianos en casas, ayudando en todas las labores del hogar durante todos estos tres meses que hemos tenido de cuarentena. Entonces dice que por fin la sociedad española está despertando y está viendo este gremio con otros ojos. Esto es triste, es lamentable que tengamos que pasar por una mandería para que nos digan estas cosas, pero bueno, por lo menos es un paso adelante que si bien es importante para este gremio, no lo es para el resto de migrantes que también ha apoyado pues durante muchísimo tiempo toda la economía española. Lo importante es que ella va a estudiar esa posibilidad y es un paso más, es una nueva persona que empieza a juntar poder y a luchar por una regularización que están buscando todos los migrantes que estamos en este momento en España. Lo bueno es que hoy viernes 26 había una concentración también frente al Congreso de los Diputados y nos hemos enterado que además de esa propuesta que ya habían presentado las más de 1.100 ONGs que se habían reunido, grupos antirracistas, para escribir toda esta propuesta y decirle al Congreso de los Diputados que necesitábamos un cambio importante y una regularización, una legalización ya. Pues parece ser, según La Vanguardia nos publica hoy que el Grupo Político de Podemos junto a un puñado de partidos políticos de izquierda independentistas también han radicado una propuesta no de ley, pero es una propuesta que también busca lo mismo, busca la regularización para todos, papeles para todos y solo están pidiendo un par de requisitos. ¿Qué es lo importante sobre esta nueva solicitud de estos grupos políticos? Están pidiendo una regularización ya y están pidiendo que por favor todas esas personas que habían solicitado ya sus papeles, sus asilos se den inmediatamente como favorables, pero que además se les dé automáticamente ese permiso de trabajo, porque todos sabemos que es muy complicado ahora las personas que están yendo a la Seguridad Social a buscar su número de afiliación porque ya tienen vencida su carta blanca de asilo, su resguardo blanco de asilo o les han dado una tarjeta comunitaria, pero igual sin un contrato ha sido imposible que les asignen ese número y así que ellos están pidiendo que ese número tiene que darse automáticamente porque o si no, no estamos generando ninguna ayuda para estas personas porque conseguir esos contratos o ese requisito va a detenerlos ahí y va a causar más problemas de pobreza dentro de esta comunidad. Y lo bueno ha sido que sólo han pedido dos requisitos para esta supuesta regularización. Bueno, pero y entonces, ¿cuáles son esos requisitos que están solicitando estos grupos políticos en el Parlamento? Lo que están solicitando son sólo dos requisitos. Primero, que las personas que puedan ser regularizadas a las que se les den papeles ya demuestren su identidad como lo exige la ley de extranjería, sin ningún problema, en eso estamos claro. Pero el segundo requisito sería simplemente que las personas puedan demostrar que han estado en territorio español desde antes del 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma. ¿Cómo se podría demostrar eso? Seguramente con los empadronamientos y los otros requisitos de los que ya hemos hablado antes, pero el empadronamiento siempre será como el requisito más importante. Si esto fuera cierto, daría o abriría las puertas para muchísimas personas que se encuentran en este momento en España y que están buscando regularizar su situación actual. Estamos viendo con muy, pero muy buenos ojos que cada vez se suman más personas, más propuestas, se radican más propuestas no de ley en el Congreso de los Diputados para que por favor se estudien todas las propuestas que se están dando. Hay muchísimas fundaciones, muchísimas personas que están trabajando en esto y supuestamente este nuevo proyecto ha surgido porque ha estado en colaboración con un montón de fundaciones que siempre tienen a la vista a estos grupos migrantes y es que ellos nuevamente reconocen que la Unión Europea y España no han hecho las cosas bien en cuanto a los migrantes que llegan todo el tiempo a sus territorios y creen que es el momento de volver a revisar todas esas leyes y estos protocolos. Ojalá sea cierto y todo lo que les había contado en el video pasado de esas nuevas normas de Bruselas que estaban pensando en armar grupos armados de policía para vigilar fronteras, para poder enviar más efectivos si se desata algún ingreso de multitudes de personas por alguna de las fronteras. No sea cierto porque nos produce muchísima tristeza que realmente la Unión Europea vuelva a poner sus ideas simplemente en el control y la prohibición en cuanto que los migrantes somos parte fundamental de sus economías. Así que seguimos pendientes de todas estas noticias. Tenemos que seguir pendientes de qué se ha producido durante la concentración que realizaron estas más de mil ONGs que convocaban hoy frente al Congreso de los Diputados, pero ya es bueno saber que además de ese proyecto que se presentó desde las ONGs y los grupos no migrantes, también venga un proyecto ya desde los partidos políticos que supuestamente forzarán a que todas estas personas, todos estos congresistas se sienten a leer y a discutir estas nuevas protestas y ayuden a todas estas personas que en estos momentos la están pasando tan mal, porque como ya sabemos no están recibiendo ayudas casi de ningún lado y sí que han ayudado a todo el pueblo español a pasar esta crisis. Eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Seguimos muy pendientes de todas estas nuevas noticias. La próxima semana augura un montón, un revolcón en todas las noticias que tienen que ver con migrantes. Esperemos que todas sean muy buenas y que por el contrario todo lo que nos llega de Bruselas sea muy lento y que no estén pensando realmente en esa expulsión de migrantes. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Por favor, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita y estar pendiente de nuevos videos, de todo lo que está pasando actualmente aquí en España. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! Gracias.